Buenas tardes Bueno pues vamos a dar arranque a eso que dice más o menos Así para todos ustedes Música Allá en aquella región que se pierde en la montaña Hay un pueblito chiquito que por la noche se baña Con rayos de luna hiela Y con estrellas enjuaga Allá aprendí a caminar Para enfrentarme al destino Le he dado vueltas al mundo Llevando siempre por mí Oh digo Norto, el del Jaripeo, el Cañita Recuerdos inolvidables Que me tragué desde niño Pueblo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma Que a veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien que la vida Uy, enseñar Como te voltees de casa Y esas canciones del rancho Oiga, miren nomás Que bonito aquí en Código Norte Al libertario, al libertario Quiero que vienes siendo aquí Cañita, en Código y Tamaulipas Mariachis, pido y canciones Porque la vida se acaba Y a este pueblo chiquito Le voy a dar serenata Con rayos de luna llena Y con estrellas de plata Y con estrellas de la vida Yo sé muy bien que la vida Como te voltees de casa Y con estrellas de la vida